Profesor, un viejo rival, Canek, lo traicionó el día de hoy. No había confianza desde el comienzo. Mira, yo subí con toda la confianza del mundo, pero Wagner no se le quita. Es un traicionero de primera. Yo pensé que ya había agarrado experiencia, pero todavía no. Y todavía le faltan unas clases más. Se las voy a dar. Tenemos un panel entero, un panel entero, entonces, ¿podría darse mano a mano o buscar algo más? Como él guste. A mí no me gusta su cabellera ni nada de que pueda apostar. Porque todo lo ha perdido. Hasta la honra, creo, perdió ya. Conmigo se va a topar. Y vamos a ver de qué cuero sale más correa. Muchas gracias.